La jefa de bancada del Partido Liberal Constitucionalista en la Asamblea Nacional aseguró que sus diputados están tomando las medidas de prevención contra la COVID-19, luego que uno de sus miembros diera positivo a la prueba. Nosotros en la bancada hemos acordado que todos vamos a mantener las 24 horas, si es posible, la mascarilla, que es el medio más positivo para contrarrestar el COVID. Si te dijera que guardamos distanciamiento en el plenario, no, porque los curules están unos contiguos al otro, pero sí mantenemos nuestras mascarillas. En el caso de la jefatura de bancada, todos los trabajadores, los seis trabajadores, se les ha exigido que anden sus mascarillas, incluso se les compró dos cajas de mascarillas, porque en realidad no sabemos a qué nos exponemos. Te puedo decir que allá se practica el lavado de manos, el distanciamiento entre nosotros en la bancada, sí, el uso de la mascarilla. Tomamos todas las medidas de precaución, tanto en bancada, en plenario solamente, nuestra media protección en la mascarilla. El diputado Maximino Rodríguez informó el pasado fin de semana estar afectado por la pandemia tras una gira de campo que realizó junto a dirigentes de su partido. Se comunicó con la presidenta nacional y le expresó que había dado positivo de COVID. Te voy a decir, él asistió a las sesiones plenarias el día martes, miércoles y jueves. En ningún momento nos dijo, tengo síntomas de COVID. Tampoco nosotros no logramos detectar que anduviera con ese problema. Pero bueno, a veces somos asintomáticos. Él lo adquirió fuera de la bancada. Supuestamente él anduvo en un viaje fuera de Managua, por palabras de él, ¿verdad? Y que hay una persona que dicen que él presumió que iba con COVID. En lo que es la bancada, no creo que nosotros mismos nos vamos a contagiar porque se están tomando todas las medidas de seguridad. Ahora, en la asamblea, ¿cómo hacen para el proceso de sanitización? ¿Ustedes han constatado que limpian los curules, los micrófonos? ¿Cómo es esa dinámica? Ok. En lo que es las sesiones plenarias, ¿verdad? Antes de que nosotros lleguemos a sesión, todos esos curules se limpian. Hemos llegado y están limpiando igualmente los micrófonos. Pero independientemente de eso, creo que el diputado o las personas tenemos que ser responsables de la situación sanitaria que estamos viviendo. Y aunque hayan limpiado, nosotros llevamos alcohol, llevamos toallitas húmedas y limpiamos nuestros asientos, los esprayamos, limpiamos el micrófono y todo queda bien higiénico. En caso de que Maximino se ausente de su curul, se desconoce quién ocuparía el espacio en la asamblea debido a que su suplente, la diputada Marta Macoy, está enfrentando un proceso de destitución. Marcos Medina, Noticias 12.